Hola a todos, aquí Jeren de Acuero Pelado. En este primer video vengo a presentarles un juguete nuevo que he adquirido en el día de hoy. Es un cajón, pero un cajón bastante diferente, diferente a lo que están acostumbrados a ver por ahí. Es de un artesanero llamado Kevin Peyote de Aguada, Puerto Rico. Le está corriendo una empresa que se llama Control Custom Percussion y se dedica a hacer todo tipo de cajones de forma artesanal y personalizada. Hoy estaremos reseñando la serie Master, Master Built, que es espectacular. Es hecha en madera sólida, a diferencia de los cajones tradicionales que son hechos con tabla. Madera en este caso tulipier, mejor conocida como poplar en inglés. Y una tapa de abedul, de birch. Y lo interesante también de este cajón es que tiene, como veremos próximamente, un sistema donde se puede regular la salida de sonido del puerto del bajo. Así que nada, pasamos ahora a las pruebas de sonido y veremos qué es la que hay aquí. La salida de sonido y veremos qué es la que hay aquí. Vamos a ver cómo es que funciona el sistema del base control. control system. Es la tapa que gradúa el agujero del bajo, del puerto del bajo. Y vemos cómo baja, sube, para así entonces graduar el sonido. Igual, si se pudieron dar cuenta, los ritmos que toqué diferenciaron un poco el sonido dado a que pude ajustar ese base control system, dependiendo de cómo quería sonar cada ritmo. La construcción sólida de este cajón hace que tenga un sonido bastante potente y bastante pesado, redondo. Igual, la tapa de abedul también le da unas propiedades de lo más interesantes. Las esquinas suenan bastante tajantes y el bajo suena bien profundo. Eso dado a que también por dentro hay una construcción especial para trabajar la cuestión de que hayan bajos profundos, la forma como se organizan las cuerdas, etc. Esto es un cajón de 12 cuerdas, pero igual es un cajón con un bajo bien profundo que también es ajustable gracias a ese base control system. Todas las cualidades de este instrumento hacen de él un instrumento de una calidad excepcional. Es un instrumento que es altamente recomendado para percusionistas, drummers, que quieran ver un sonido bastante potente para su setup. Hemos escuchado cómo suena este cajón, suena espectacular. Hemos visto también cómo se diferencia el sonido cada vez que trabajamos el base control system. Ese sistema donde abrimos y cerramos la tapa del puerto del bajo para cambiar el sonido. Así que nada, no me resta más que decirles que por favor apoyen a este empresario local. Hace tremendos cajones. Él está disponible en su página de Facebook, Control Custom Percussion. Lo pueden conseguir ahí también en su página de Instagram, Control Custom Percussion. Y para ver más videos míos, se pueden suscribir a este canal. Se los voy a agradecer y estén pendiente a los próximos videos que voy a subir. También acuérdense de seguirme en Instagram. Me pueden seguir a través de mi username que es adjerenls4.1. Así que síganme por ahí, síganme aquí también en YouTube. Y los espero en la próxima. Gracias por todo.